El Planeta del Tesoro es la película más infravalorada de Disney. La primera mitad de la película fue bastante aburrida. Sinceramente. Yo creo que está buena la peli, pero no creo que es el pick. No, no es el pick. O sea, he de decir que muchas de las personas de la actualidad ponen Oh, la película, ahora el Planeta del Tesoro es un peliculón de Disney, no sé qué, infravalorada. Un youtuber y ahora todo el mundo opina lo mismo. O sea, te dice un youtuber que está bien y ahora todo el mundo piensa que es tremenda, es peliculón. O sea, es buena película, pero no es como la hiper mega y ultra joya que pintan, siento yo. ¿Y sabes con qué pasa eso? También, que me molesta mucho. Con Donda y Kanye West. Porque de verdad, no me gusta Donda 2, no me gusta Donda 1, ambos discos me dan asco. Y ya sé que Donda 2 no está acabado, me importa un pico, o sea, sigue sonando de la mierda para mí. Yo soy el Kane West, el que saca un disco con una canción buena. Yo solo espero que el siguiente disco de Kane West, yo espero que sea de lo top, porque ahora que está ya más medicado y más estable y todo eso, yo confío en que se la va a volver a dar. Dios, cómo aguanta, hermano, what the fuck. Me cago. No, a ver. Me tocaron tres almas aleatorias, Ignite y Xenuar, y el que me permite pegar crítico con las habilidades. Los tres son buenísimos. ¿Cuál agarro? La de Atlantis está infravalorada. Está bien. Es que son películas que están bien, son un 7, un 6 de 10. No, no te flipes. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Nada, tenía que elegir entre tres mejoras. Voy a agarrar cualquiera, choc. Ese está bien, de hecho. Me gusta. Mis corazones eran muy buenas. Chao, callejón de Sotilin. Nunca había notado que tenías de apellido Sotilin. Sí, yo soy de meterla. Sí, yo soy de meterla. De la historia del LoL. Desde mi punto de vista, sí. Bardo, Bardo, antes, o sea, hace dos, hace siete horas, Bardo era el personaje más roto de League of Legends. Pero murió. Le bajó la presión. Sí, le bajó la presión. Voy a tirar. No, me cago en Dios. No, no. Igual me lo giga, me lo ciberpapié. Bien. Me gustan mucho las botas cohete estas que tiene esta skin de Katelyn. Son como botas, pero cuelten. ¿Cómo corre, WTF? ¿Cómo corre, WTF? Tengo que admitir que tengo listo el azado. Ahí te estoy muy bien. ¿Qué le hicieron? Hicieron que la pasiva escale con dos Mips, con dos campanas en vez de con cinco, y le duplicaron el escalado de AP. Y básicamente en ronda tres te one-shoteaban, porque tenía tantos Mips que te hacía pa, 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 cuatro golpes, te quitaba toda la vida y una cua y morías. De verdad se convirtió en el personaje más roto del juego. Si no lo baneaban en arena, habían tres, cuatro bardos. Estaba muy estúpido. Vas, 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 vas. Yo soy el T-Lean del basado. Murió. Bueno, a medias. Y bajó la presión. Pero... Y murió. ¿Y si el plan es para el 4 de agosto? ¿Qué hay el 4 de agosto? No tengo ni puta idea, no sé de qué hablas, Christian. Vienen los marcianos. Yo voy a ver el 17 Blue Beetle. Si te vale de algo. Yo soy el Blue Beetle. Soy... ...entilín. ¿One Piece? ¿Sale One Piece el 4? Supongo que lo veré. No tenía ni idea. Creo que van a animar el Blue Beetle porque es Shindir. ¡Ah! Creo. No sé. No sé, ya lo leen. O sea, no soy virgen. Tampoco me importa mucho la... Tipo, yo sí, sí he tocado una mujer, una mujer en mi vida. Lo siento. No lo cuentan. Lo siento, fans de One Piece. Yo después de traicionar a todas mis manakamas porque toqué una mujer en la vida real. Tienes R, ¿cuánto falta para la R? Un poquito. Me cago. Tampoco me cago. Me cago con sus brutales mecánicas de ser un pelotudo. Literalmente no agarraste ninguna puta planta. Es que tenía prendida la I, me olvidé. Yo soy el Blue Beetle. Le están recogiendo el pedido. Yo soy el pedido recogido. Cuando no recogen. Voy, voy, voy. Get it. Exit. Yo soy el muerto. No es por presumir, pero Ratatín Gaming me dio colazoncito a lo de mis comedias. ¡A ver! ¡No! ¡No te creo! ¡No puede ser! A ver, voy a ver. Ratatín Gaming. Qué canal más bonito. He aprendido a respetar a mis mayores y querer mucho a mi mami. Muchas gracias, Ratatín Gaming. Julio, mentiroso. Si aquí odiamos a los boomers. Hola. Me coge. Yo soy el cogido. Ah, jaja. Uf. Uy. Casi, casi corre una desgracia. Opiniones de la duchaja, ducha paja. No sé cómo lo hacen. Opiniones. Me es infumable. Me es infumable. O sea... Opino. Es una paja. Es una ducha paja. Si no tienes una tina, yo no entiendo. Yo no entiendo. Si no tienes una bañera, yo no entiendo cómo lo puedo hacer. Pajas no es la más recomendable. O sea, yo no me... A partir de la B. En plan... Una vez lo intenté, nunca más. O sea, no es cómodo. No vale la pena. No vale la pena. No es cómodo. No vale la pena. Para mí va a tirer directamente. Exactamente. Overrated a cagar. Si. Por cierto, me trajo la chica de cara. ¿Qué tal? También. Te daña. Está muy overrated. Es horrible. Sí. Opiniones especiales. Bueno, no lo cogí nunca, pero... Me cago en tío. Viste cuando... Vale, así. Si. Vamos de ganas. O sea, tú eres el cogido. O sea, tú eres el cogido. El cogido. Es lo mejor, no se escucha nada fuera por... el agua y de una te limpias. Solo te diré una cosa. Cuando el agua cae, tú oyes el agua más fuerte de cómo se oye fuera. Yo lo aprendí, lo descubrí a las malas. Yo cada vez que me voy a bañar y tengo que poner música, pongo música al palo. Y para mí no la escucho mucho, pero afuera se escucha... Para mí es un evento canónico. Un evento católico. No, el conectador es como... Me metió crítico, man. Au. Y creo que... Cuando... Creo que no le... O sea, me cayó encima... Con el... Sin el exhaust. Sin el exhaust. Y... Y... Duro como la piedra. Duro como mi porronga. Cómprate un filo de la noche, no se deja. Ponga. ¿Qué lo frena? El malmorte, tío. No lo va a frenar. ¿Y qué pasa? ¿No te gusta? No. ¿Por? No lo va a frenar. No lo va a frenar. Ah, igual tiene una trampera en sí, eh. Ojo, que suelta. Acabo. Bueno, segundo. Está bien. Yo soy el tilín. El tilín basado. El basadís. El malo que puedo hacer es el basadís. El tema de casa es el basadís. El tema de casa es el basadís.